Búscate un paraíso bajo un cielo azul, sin polución, que la ciudad es un desierto para el corazón, que no hay conisas para poder saltar. Resuenan los alaníes bajo la tempestad. Busca una despedida lejos del andén de la estación. Hoy los poetas caen al vacío, sin compasión, que la torpeza es no volver a amar. Resuenan los alaníes bajo la tempestad. Con lo puesto y la maleta, quiero mudarme de planeta. Que puedes venir conmigo, estas ganas de escapar, de asumir esta derrota, para no darme por vencido. A vidas primaveras me han de recortar el externón, maldeciré el tiempo perdido. Bajo tu balcón, tu silueta, como un ángel en la acera, las telarañas que habitan en mi nevera. Esas inútiles cadenas, esta razón que me la genera, tanta soledad. Por combatir la madrugada, por buscar nuestra cuartada, para no seguir viviendo sin volar. Búscate un paraíso bajo un cielo azul, sin compasión, que la ciudad es un desierto. Para el corazón que no hay cornizas para poder saltar, que mueren los ilusiones en algún lugar. En algún lugar.